Participando en Río de Janeiro y que además hicieron historia en Winnipeg. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muy, muy contentas de estar aquí y poder acompañarlos. A ver, nos presentamos, por favor. Perfecto. Yo soy Kare Machach. Yo soy Nuria Diosdado. Y yo soy Joana Jiménez. Bueno, Pepe Marín, Arturo Medina. Arturo, pues aquí está este grupo de deportistas extraordinarias y que ponen en alto el nombre de nuestro país. Yo les preguntaría de entrada, ¿qué hacen acá en Quintana Roo? Porque van dos años seguidos que se vienen a preparar aquí. Y practíquenos porque el Nado Sincronizado ha sido un deporte muy centralizado. Siempre se ha entrenado en la Ciudad de México. Sí, en realidad ahí entrenamos, pero bueno, venimos aquí. Nos encanta una alberca que tienen aquí en el Colegio Boston. Y bueno, venimos a hacer campamentos de preparación. Aquí las instalaciones, el clima, todo es muy parecido a lo que va a hacer en Río de Janeiro. Por lo que, bueno, venimos. Además está el Abierto Internacional de Nado Sincronizado. En el cual vamos a participar el día de mañana. Entonces, bueno, pues todo se juntó y nos quedamos una semana a entrenar después aquí. Y le sufren, ¿no? Un poquito, sí. La verdad es que al lado de la Ciudad de México esto es un paraíso. ¿Dónde es el Abierto mañana? En el Colegio Boston. A partir de las ocho de la mañana comienzan las competencias. A ver, Karen, yo también quiero hacerte una pregunta. En el ámbito personal, porque tú tienes familia aquí en Quintana Roo. Una persona que queremos mucho, respetamos. Fue presidenta municipal de nuestro estado. La profesora Magalé Chacha es tu tía. Platícanos un poco. Vimos que platicaste con ella largo y tendido antes del juego. Sí, bueno, como tú dices, tengo bastante familia aquí. Es alguien que es admirable y respetable aquí. Y, bueno, pues muy contenta de poder visitarlos y de poder también estar en este juego. ¿Cómo será el lado sincronizado para ti, Karen? Bueno, el lado sincronizado empieza desde muy pequeña, de la edad de siete años. Todo empezó como un hobby. Y, bueno, ahorita que estoy perteneciendo ya a la selección nacional rumbo a los próximos Juegos Olímpicos. Acá vamos a ver el segundo auto, una rola por la intermedia de Osvaldo Morejón. No hay problema, se trabaja con Gastelum. Y ve a Héctor Jiménez. Y aquí estamos viendo el lanzamiento de la primera bola. Tres lanzamientos de primera bola. Y además le recibieron el maestro Ortega, el Bronco Cantú y el poni. Esteban Quiroz, el poni está de tu tamaño, Giovanna. Sí, creo que, no sé si él está chaparrito, yo estoy alta, así que estamos a la altura. Le decimos el poni, le decimos el poni, entonces él es el chaparrito. ¿Cuánto mides? Yo una sesenta y seis. Ahí ya está, lo respuesto. Oiga, pero séjenme cuántas horas de entrenamiento, porque es una belleza lo que hacen ustedes. Es un deporte que a la gente le gusta mucho en los Juegos Olímpicos. Pero no debe ser sencillo la sincronía, ¿no? ¿Cuántas horas prácticas? Son, ahorita ya son, la verdad es que doce horas, diez horas diarias. Entrenamos siete días de la semana. A veces nuestros días de descanso solamente son sesiones, o sea, en la tarde o en la mañana. Pero sí es un deporte con muchas horas de entrenamiento. Hay que ver hasta dónde vamos a estar viendo las dos. O sea, que tengamos los ojos en el mismo lugar. Y bueno, son muchas cosas que se tienen que poner de acuerdo. Aquí nos vamos a quedar, no se preocupen. A ratito platicamos ahora más de los tigres. Vamos a aprovechar el tiempo, el estimado Oscar, porque también van a ir a otras caminas a platicar. Vemos que al ponche, retira a orden, Juan Macías a los leones. Historia pura la que hicieron en Winning, pegaría dieciséis años que México no subió al podio. Platícanos ese momento, Karen. Bueno, pues para nosotros son dos medallas históricas. Las que fueron primero en Toronto y luego fueron en Kazán. Que obtuvimos dos medallas históricas en Toronto. Y bueno, también obtuvimos cinco de cinco finales posibles en el Mundial de Kazán. Cosa que también es histórico y bueno, muy contentos de haberlo logrado. De acuerdo. ¿Qué expectativas tenemos para Rio de Janeiro? Porque el Nado Sincronizado se ve... Te gusta la canción, ya vi. Sí, me gusta mucho la música. Oye, Arturo, ¿quieres platicar con ellos? No, sí, sí, sí. Está con sus invitadas, ándele. No, 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 Arturo, ya me chiveaste. Ándale, Arturo. El Nado Sincronizado es un deporte que habían nominado las canadienses y las estadounidenses en el continente americano. Bueno, a nivel mundial incluso. Y ustedes les ganaron. ¿Cómo fue eso? Era como una jetatura, como que no se les ponía a ganar. ¿Dónde vino esa diferencia? Pues nosotros llegamos a Panamericanos a pelear la medalla de oro y mira, nos salió la sorpresa de ganarla tanto a Brasil y tanto a Estados Unidos, que son unos rivales, y todavía reafirmar ese gane en el mundial que se ejecutó en Kazán. Pues la verdad es que yo sí he seguido el Nado Sincronizado por mucho tiempo, porque mi hermana participó el Nado Sincronizado, incluso con su entrenadora. Adriana Loftus. Ajá, ella es su entrenadora, la entrenadora de mi hermana, imagínate. ¿Cuántos años lleva Adriana Loftus en este tema? Sí, de hecho ahorita Río de Janeiro son sus sextos Juegos Olímpicos, entonces es una figura mundial, no solo de México, sino mundialmente. Nuestra entrenadora es increíblemente reconocida, sobre todo por sus coreografías, es de las mejores entrenadoras del mundo. Pero además que hay gran mérito que después de tantos años haya ido superándose para encontrar el material humano necesario y ella misma superarse, porque fue muchos años en que hubo un proceso con diferentes atletas para poder llegar a esto, la verdad es que es increíble. Ahora, ustedes son tres, pero el Nado Sincronizado es de duetos y es de equipo. Hay individual, dueto y equipo. ¿El equipo de cuántas se forma? El equipo es de ocho. Entonces, ustedes tres van en el equipo. No, estamos en dueto y Joan es nuestra reserva. Ah, bueno. ¿Tú, ustedes dos en dueto? Sí. ¿Y tú le reservas en el dueto? Sí, la reserva. ¿Y en individual quién va? No hay individual en Juegos Olímpicos. Yo era la individual en el Juegos Centroamericanos, sí, pero el programa olímpico no es una prueba que se haga, solo hay dueto y equipo. Perfecto, pues, les deseamos muchísima suerte, tanto en el abierto el día de mañana, que es una muy buena preparación, que pongan en alto el nombre de México en los Juegos Olímpicos. Qué bueno que también se arregló el asunto con la Federación Internacional de Natación y que si se logra una medalla, que se los deseamos, se pueda escuchar el himno. Muchas felicidades, Karen, muchas felicidades, Duria, muchas felicidades, Giovanna. Y les gusta el béisbol, me imagino a las tres. Sí, a las tres nos encanta. Muchísimas gracias por la invitación y es un honor para nosotros acompañarlas. ¿En dónde nacieron? Yucatán. ¿Tú en Yucatán? Guadalajara, en el Estado de México. ¿En Teco? No, yo nací en Mérida, pero tengo mucha familia en Teco. O sea, fíjense, y todas se concentraron ahí en el Centro de Alto Rendimiento. Sí, sí. ¿Desde qué edad en el Centro de Alto Rendimiento? Yo desde el 2009, de 2019. Nuria desde los 15. Yo desde el 2007. O sea, la que menos ahí tiene, tú del 9 para acá, 7 años. Sí, Nuria tiene 10 años. Pues yo, sí, bueno, me vine de Guadalajara. Si quieres estar en la Selección Nacional, de donde estés, tienes que irte al Centro de Alto Rendimiento en la Ciudad de México. Así es. Entonces, pues dejas tu casa a un lado para dedicarte a esto y bueno, cada una lo hicimos de esa forma. Ahí están los frutos, ahí están los frutos. Y además, lo bueno del Centro de Alto Rendimiento es que ahora puedes practicar tu deporte y estudiar, ¿no? Sí, sí. Eso, por supuesto que es un gran mérito, un gran logro del deporte mexicano que antes simplemente no se tenía. Todavía nos falta porque sabemos de muchos atletas que no tienen el apoyo que necesitan, pero ustedes ya lo han logrado, están en el máximo nivel y las felicitamos. Muchísimas gracias. Y además muy guapas las pelas. Sí, muy guapas, muy simpáticas, con mucha soltura. Y hace un buen coro para el playboy. Sí, muy bien. Mucha suerte, bienvenidas, que les vaya muy bien, muchos éxitos. Muchísimas gracias. Gracias, bienvenidas, aquí está el equipo.